Ricardo Anaya ha criticado de forma muy dura la corrupción del PRI. Sin embargo, esta semana él ha sido el protagonista de su propio escándalo, el Pelucagate. Que pese al nombre, no se trata de un tema de cabello, sino del presunto lavado de dinero en el proceso de venta de una de sus propiedades que ya está investigando la PGR. En este video te presento 5 puntos claves para entender el caso. De forma muy concreta, a Ricardo Anaya se le acusa de haber lavado dinero al comprar un lote y luego fingir su venta a una empresa fantasma por 5 veces el precio. El tema fue sacado a la luz por el abogado Joaquín Chamán McGregor a raíz del testimonio de dos de sus clientes, quienes afirman que entre 2016 y 2017 fueron contratados por el empresario queretano Manuel Barreiro para triangular a través de varios países y prestanombres los recursos que después entregarían a Anaya con el fin de favorecerlo en su campaña. La presunta simulación habría sucedido así. En 2014, Juni Serra S.A. de CB, que es propiedad de Ricardo Anaya, compró al empresario Manuel Barreiro Castañeda un lote por 10 millones de pesos y dos años después lo vendió como nave industrial por 54 millones. El comprador supuestamente fue Manhattan Master Plan Development, una empresa fantasma que está en la lista negra del SAT por presuntamente dedicarse a lavar dinero. Y resulta que los dueños de esta empresa fantasma son Alberto López López y María Amada Ramírez Vega, el chofer de Manuel Barreiro y la esposa de su contador. Además, los 54 millones que se pagaron a Anaya habrían pasado por un complicado esquema de triangulación a través de varios países y paraísos fiscales, incluyendo Suiza, Canadá, las Islas Turcas y Gibraltar, antes de terminar en las manos de esta empresa fantasma a través de la sociedad financiera Tesorema, que es propiedad de las dos personas que hoy acusan a Anaya a través del abogado Shaman McGregor. Y todo habría sido para ocultar que salieron directamente del bolsillo, adivina, sí, de Manuel Barreiro. Recién revelado el escándalo, Ricardo Anaya intentó defenderse diciendo que a Barreiro apenas sí lo conoce. Pero unas horas después apareció en redes un video donde aparece a Anaya cuando tenía 27 años bailando muy alegre en la boda del empresario. Porque, compadres o no, sus círculos sí son cercanos. Manuel Barreiro es cuñado de Álvaro Ugalde, quien es amigo de Anaya desde la secundaria y trabajó con él cuando era secretario particular de Francisco Garrido. El caso ya está siendo investigado por la PGR con una rapidez nunca antes vista en otros casos de corrupción. Ya se localizó a Barreiro en Canadá y se le citó a rendir declaración, pero no ha sucedido porque el empresario obtuvo un amparo. Por otra parte, ya declararon los dos sujetos que están haciendo la acusación y se están preparando más citas, aunque no se ha revelado si el nombre de Anaya está en la lista. ¿Y qué ha dicho Anaya de todo esto? Él lo calificó de absurdo y de risa loca. Si bien reconoce que su empresa sí vendió la nave industrial, asegura que el proceso fue legal, que lo vendió a precio de mercado, que incluso está declarada en su 3 de 3 y que siempre ha estado al corriente de sus obligaciones fiscales. Él asegura que todo el asunto es una estrategia del PRI para armar una guerra sucia que lo baje del segundo lugar de las encuestas e incluso presentó un escrito ante el aseído quejándose de que la PGR está siendo cómplice del juego. Lo cual, por cierto, lo metió en otra guerra de acusaciones. Y bueno, por si te lo preguntabas, el apodo de Pelucagate fue inspirado por la flamante cabellera postiza que Anaya luce en el video en la boda de Barreiro. En resumen, a Ricardo Anaya le ha llovido sobremojado durante esta contienda electoral, ya que este no es el primer escándalo en el que se ve envuelto. Tenemos el caso de corrupción que le involucra a él y a su fundación por más humanismo, el enriquecimiento de su familia y su costoso estilo de vida. Para finalizar, es importante aclarar que las acusaciones, por ahora y hasta que un juez declare lo contrario, son solo eso. Sin embargo, la simple sospecha puede costarle muy caro al aspirante panista. Para empezar, si queda sujeto a proceso, por ley quedará fuera de la carrera por la presidencia. Y en un caso menos probable, el frente podría decidir cambiar de candidato para que los golpes a Anaya no le duelan en las boletas. Espero que te haya gustado el video de este jueves. Si fue así, no olvides darle manita arriba y contarme en los comentarios de acá abajo si crees que Ricardo Anaya es inocente o culpable y si crees que esto se trata de guerra sucia, como él ha afirmado. No, también te invito a que te suscribas a nuestro canal en el botón que aparece por acá, que te suscribas a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y que visites nuestro sitio web www.mientrastantoemexico.mx donde diariamente te informamos todo lo que sucede en política nacional. No olvides checar los videos que hemos realizado en las pasadas semanas y meses para que conozcas todo el contenido que estamos haciendo y te espero por acá el siguiente lunes. Por otra parte, ya declararon los dos sujetos que están haciendo la acusación. No olvides checar los últimos videos que... Las Islas Turcas, Gibaltar, antes de terminar con las manos de... Incluyendo Suiza, Canadá, las Islas Turcas, Gibaltar... Que es propiedad de las dos personas... Que es propiedad de las Islas Turcas, Gibaltar, antes de terminar con las Islas Turcas, Gibaltar, antes de terminar con las Islas Turcas. Que es propiedad de las Islas Turcas, Gibaltar, antes de terminar con las Islas Turcas.